Vamos a presentar un tema nuevo A ver si le gusta Yo no supe apreciar lo que tuve en mis manos Cuanto tiempo perdí, como me equivoqué Cuanto amor he quemado Hoy yo daría la vida con un poco de ti Y si tu me dejas Esta vez voy a hacer Que tu quieras volver a mis brazos Sin temores Esta vez no seré Ese tonto que ayer malgastara Ilusiones Esta vez lograré Que no sepas quién heriré de mí Te enamoré Por querer siempre más Por echarme a volar Se me han roto las alas Olvide que el amor Se construye entre dos Si se apaga la llama Hoy yo daría la vida con un poco de ti Y si tu me dejas Esta vez voy a hacer Que tu quieras volver a mis brazos Sin temores Sin temores Esta vez no seré Ese tonto que ayer malgastara Tu ilusiones Y esa vez lograré Que no sepas querer Y de ti Te enamores Te enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré ¡Aquí yo voy montado! ¡Sigue! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo voy montado! ¡Aquí yo voy montado! ¡Aquí yo voy montado! Y suelta De ayer, cuando estará Ilusiones Esta vez lograré Que me sepas que de mí Y de mí Te enamoré Te enamoré Muchas gracias